¡Qué ricos hotcakes! Tenía tantas ganas de probarlos, pero... ¿Ustedes no se han puesto a pensar qué pasaría si el asombroso circo digital estuviera aquí en Brookhaven? Pues habían dicho que iba a llegar, pero no veo nada de que llegue. Y se está haciendo muy tarde para que pueda pasar por aquí. Aunque tal vez si atravieso el portal de Brookhaven, podría tal vez ir. ¿Me arriesgaré o no me arriesgaré? Es que dicen que hay un circo súper espectacular, pero que está glitcheado. Aunque podemos ayudar un poco, ¿no? Tal vez si me convierto en Podme, podría ir a ese lugar y ayudar a Ragata a conseguir su ojo de nuevo. Bueno, tal vez sería algo entretenido. Así que yo creo que voy a ir al portal de Brookhaven. Lo atravesaré y esperaré a ver si es el asombroso circo digital. Porque en serio me muero de ganas por ir. Aunque yo no recuerdo en qué parte está el portal de Brookhaven. Oh, creo que está debajo de una montaña. Así que voy a ir a las montañas a entrar a ese portal misterioso. Wow, ya estamos aquí. Y soy Podme. Una Podme algo pelona, pero de que soy Podme, soy Podme. ¿Y qué es esto? Me puedo convertir en los personajes. Quiero ser Jax. Aunque Ragata está muy bonita. No lo sé. Hay que hacer algo para ayudarles. Vamos a ver qué nos dice Jax. Ya que está aquí. Es el primero que está. Eh... Hola. ¿Qué me dices? Vamos a hablar contigo. Eh... Ok. Dice que me tengo que... ¿Tengo que jugar 10 minutos más aquí para poderme convertir a él? Bueno, pues entonces ¿a quién ayudamos primero? Ey, Jax. Ya deja de hablar. Oh, cayó un Jax. Este Jax se llama Pepe y el otro se llama Pablo. Ok. Vamos a venir aquí a ver qué nos dice el... ¿Ocupa ayuda? ¿O no ocupa ayuda? Hola, Lauliet. Eh... Que ha perdido sus 4 piezas púrpura y aquí puedo ver que hay una detrás de él. No eres tan bueno buscando, amiguito. Y... Oh, ok. Por acá hay otra. Vamos a ayudarle porque a lo mejor y así nos vamos a... Oh, acá hay otra. Así nos vamos a poder convertir en él. ¿Pero qué es esto? ¡Es un botón! Ah, ya creo que de quién puede hacer ese botón, chicos. Vamos a irnos por aquí, chicos. ¿Podemos subir por aquí? ¡Sí! ¡Podemos subir por aquí! ¡Ah! ¡Listo! Y llevamos 3 de 4. ¿Qué puede haber por acá? Hmm... Hay un arco iris. Aquí hay un trampolín. Llevo 3. Eh... ¿Puedo agarrar el mismo? ¡Ay! Ya no me puedo subir. Ahí está. Perfecto. Ah... Dice que estoy en la colección. Pues sí. Mmm... ¿Dónde puede estar? Acá está la cue... ¡Acá está, chicos! ¡Listo! ¡Yo tengo las 4! Vamos a traérselas. Eh... ¡Ten! Eh... ¡Oh! ¡Mis piezas! ¡Las extrañaba tanto! ¡Gracias, Lau! ¡Y ahora ya me puedo vestir de él! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya me puedo vestir de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta, chicos! ¡Se ve súper genial! Eh... Ya fuimos por allá. Yo creo que ahora me voy a venir a esta parte de aquí, pero con mucho cuidado. Porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. ¡Miren! ¡Ah! ¡El glitch! ¡El glitch! ¡Se quedó alterado! ¡Se quedó alterado! ¡Vamos a ver qué nos dice Regatta! ¡Hola, Lau! ¡He perdido mi ojo de botón! ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? ¡Uy! ¿Puedo pasar por aquí? ¡Uh! ¡No hay nada! ¿Pero pude pasar a esta habitación? ¿Y puedo pasar a la de enfrente? ¡No! ¡Está vacía! Creí que iba a haber algo bonito. Voy a intentar pasar a todas las habitaciones. ¡Ey! 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 ¡No! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Se desapareció! ¡Oh! ¡Y ahora la chica está contaminada con el glitch! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está como! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ah sí! ¡Yo había visto un botón por acá! ¡Por acá yo había visto un botón! ¡Y bueno! Pues vamos a conseguirlo. ¡Y así nos vamos a convertir en Regatta! ¡Me muero de ganas por convertirme en ella! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Acá está! 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 ¡Ah! Como ya he ayudado a Regatta ¡Me puedo convertir en ella! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ya me lo ha dado! ¡Perfecto! ¡Vamos a convertirnos en ella! ¡Ah! ¡Ah! Abrimos los brazos. Esto es súper raro. Pero no pasa nada. ¡Eh! Ahora me faltas tú, ¿no? ¿Qué dice? Estoy feliz el día de hoy. ¿Qué? ¿Tengo que jugar por 100 minutos? Pues bueno. Tengo que esperar mucho tiempo. ¡Eh! No me toques. No me toques, no me toques, no me toques. Para convertirme en él. ¿Ya me puedo convertir en este? ¡Es que chicos! ¡Él! ¡Él me gusta mucho! ¡Es un conejito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se supone que fui con... ¡Me contagió el glitch! ¡Ya lo puedo tener! ¡Ya puedo ser Jax! ¡Ya soy Jax, chicos! ¿Saben qué voy a hacer? Convertida en Jax. Voy a contagiar el glitch. Voy a hacer que todos tengan el glitch. ¡Eh! ¡La puerta de salida! ¡Ah! ¡Ahí está cerrada! ¡Aquí está el glitch! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡No me hace nada! ¡No me hace nada la protocina! ¡Eh! ¿Será que puedo con... ¿Cómo me quito yo de ser las personajes? Se supone que ya me contagió, ¿no? Pero yo no veo chiriritas del glitch. Pues bueno, no pasa nada. ¡Eh! En serio me tengo que esperar tanto tiempo para... Para... ¿Cómo se llamaba? Es que sé... ¿Gangle? No lo sé. No sé cómo se pronuncia. Y ahora... Se está riendo. Que estoy aquí de nuevo. ¡Tengo que esperarme 86 minutos más! O saltos. Vamos a dar muchos saltos, muchos saltos, muchos saltos, muchos saltos. Y vamos a ver si son saltos. Se supone que pues entonces ya van menos, ¿no? ¡Sí! ¡Son saltos! ¡Tengo que dar 100 saltos! ¡Perfecto! Vamos por aquí. Todos saltando, todos saltando. ¡Ah! Les digo que no he visto yo de por acá. ¡Ah! No he visto la cueva. No he visto la cueva yo por aquí, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Esta cosa está súper rara! ¡Eh! Yo mejor me voy. ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada este personaje! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos saltando! Y yo creo que ya... ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Me han contagiado el glitch. ¡Eh! Si vengo con la pelotocina y la toco, ¡eh! ¡Eh! Se le contagia el glitch. Que el glitch comienzo se quita en 30... ¿En 30 qué? No lo alcance a ver bien. Pero bueno, vamos a convertirnos en él. ¡Solamente me faltas tú! ¡Sí! ¡Ya me lo odio, chicos! ¡Ya puedo ser él también! ¡Perfecto! Pero en la imagen sale llorando, pero estamos felices. Aunque ya podemos dar muchos saltos. ¡Wow! Este juego está súper, súper fácil y súper divertido. Así que si ustedes también lo quieren jugar, chicos... ¡Eh! ¡Sí! ¡Alguien se ha contagio del glitch y tenemos que sobrevivir por no sé qué tanto tiempo! Me voy a venir a esconder acá arriba y que nadie me vea. Me voy a esconder por acá también porque soy gangle. Y no se van a dar cuenta de que soy un personaje. ¡Vámonos! 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 ¡Así que pues, chicos! ¡Ah! ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren unos videos de este tipo de juegos. Que a mí, la verdad, me está gustando mucho. El asombroso circo digital. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!